Nos meten problemas diplomáticos el presidente de México, con lo que podría titularse el berrinche de Panamá o los Panama Tantrums. La actitud de López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño, pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. La información internacional. Con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, de las iguanas que se congelan y caen de los árboles, por ejemplo, porque se paraliza literalmente, Pedro, y se caen, no se mueren. Después, cuando empiezan a agarrar calorcito, pues empiezan a arrancar. Así como uno, a veces también. Oye, pero sí, recordar, Pedro, que hace un año, ahí donde estás tú, pues hubo una catastrófica helada, ¿no? Que congeló pues todo el sistema eléctrico y causó pues uno de los peores apagones en la historia de los Estados Unidos. Y por lo visto, ahora no va a ser igual, pero también tienen mucho frío, ¿verdad, Pedro? Sí, sí. Hoy cuando vi el despertador y ahí estaba la temperatura, teníamos dos grados. Y hoy al filo de las tres de la tarde vamos a tener cero, con una sensación térmica de menos cinco. Híjole, a cubrirse, porque irónico. Espero que no pase nada de lo que pasó hace un año. Este que fue irónico, porque pues la capital de la energía es justamente Texas y fue la que falló hace un año. Fueron 4.5 millones los que se quedaron en esa ocasión sin electricidad. Hubo daños por 130 mil millones. Y, Gabo, pues hay que estar tranquilos porque ya prometió que no va a haber apagones. También nos quedamos sin luz, lo recuerdo, Pedro. Pero muchos de los problemas que causaron ese asunto no se han arreglado, prevalecen, hay que decirlo, es lo que están diciendo los especialistas. Y esta mancha, pues es una mancha la del año pasado, la que tiene Greg Abbott, que quiere reelegirse para el próximo noviembre, que va a haber elecciones generales en algunos estados de los Estados Unidos. Y tiene un competidor fuerte, que es uno que hemos seguido muy de cerca tú y yo, que es Beto Rour, que lo ha criticado duramente justamente por cómo enfrentó esta crisis energética el año pasado a raíz de los fríos en Estados Unidos. Y también recordar que criticó a Ted Cruz, el senador por Texas, que como sabemos, pues se fue a Cancún. Se fue a Cancún en medio de esta helada. Esperemos que no los agarre así esta vez, Pedro. Sí, sí, se fue a Cancún porque decía que en su casa se había quedado sin luz y sin gas y sin nada, ¿no? Y el argumento fue tan pobre que después tuvo que descoserse en explicaciones. Pero aquí ya la gente está tomando las previsiones porque se congelan las tuberías y esto puede traer como consecuencia lo mismo que sucedió hace justamente un año. Pues a ver, a cuidarse así con eso, Pedro. Seis semanas más y se acaba el invierno. Oye, y otra vez en otro asunto, otra vez nos meten problemas diplomáticos, el presidente de México, con lo que podría titularse el berrinche de Panamá o los Panama tantrums. Ahora sí, los berrinches panameños y porque el expresidente Ernesto Pérez Valladar, expresidente de Panamá, contesta al observador en un tuit el haberle dicho a su país que estaba actuando como la santísima Inquisición por no aceptar su designación como embajador. Aquí está el tuit, vamos a volverlo a poner para leer lo que dice, lo que dice este expresidente, presidente, dice la actitud de López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Eso de los berrinches, pues ya lo vimos por acá con Donald Trump alguna vez, Pedro. Sí, Pérez Valladar es aquí lo que lo que está diciendo es, señor presidente de México, usted es mi responsable porque si acaso aquí no estás tratando de satanizar que somos la santa Inquisición, pero pues te somos un elemento clave. Estaba pensando, por supuesto, en el paso del canal para el transporte de tus mercancías de un lado a otro de tu país y está provocando el presidente de México una guerra inútil, una batalla verbal inútil con un país amigo que no tendríamos por qué meternos en esta, pero bueno, pues ni más. Nada más a ver que es país amigo, pues sí, México y Panamá, Pedro, tienen 118 años de relaciones diplomáticas. Desde que Panamá obtiene su independencia, eso fue en 1903, desde entonces México reconoce su soberanía y establece formalmente relaciones, tienen desde entonces pues un ininterrumpido lazo histórico, como bien lo dices, Pedro, con vínculos económicos, culturales y sociales. Así estamos nosotros con Panamá cuando surge este berrinche, los Panamá tantos. Sí, nuestro gobierno es enemista con sus aliados y hace vínculos con dictadores. Uno de ellos, Daniel Ortega, el de Nicaragua. Nada más decir, bueno, aquí narramos cómo Daniel Ortega se reelige por quinta vez, cuarta consecutiva, y luego nosotros, bueno, esta reelección no es reconocida por la comunidad internacional, sí es reconocida por México, a última hora, en la mañanera, le preguntan al presidente si iba a mandar a un representante, porque una noche anterior la cancillería había dicho que no, y el presidente dice cuándo es, casi casi le dicen en cinco minutos, señor presidente, todavía hay tiempo, y manda a un representante. Reconoce a Daniel Ortega, siendo que la comunidad internacional no lo hace, y bueno, decide esto porque la noticia ayer fue que el Congreso de Nicaragua cerró ayer 16 universidades, 16 instituciones educativas, canceló permisos de operación a ONGs, y todo esto, pues, claro, fue porque fueron bastión, fueron ícono de las protestas en contra de su gobierno. Sí, fíjate nada más, que imagínate un presidente que ataque a las universidades, ¿no? Hablo de Nicaragua, por supuesto, no estoy pensando en México con la UNAM, y con la Universidad de las Américas de Puebla, o con el CIDE, o con las organizaciones que en México se han dedicado al proceso de estudios en CONACYT, en fin, eso pasa en Nicaragua. En México, no, por supuesto que no. En México, no, porque ¿quién quiere? ¿Quién quiere finalmente estudiar una licenciatura, o un doctorado, o una maestría? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ya es todo, Pedro, vamos a estar atentos a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno mañana, mañana, mañana la inauguración allá en China, va a ser un evento no nada más deportivo, sino político, porque va el presidente ruso, eso es, pues, hay que ponerle los ojos, no va a Estados Unidos, no va porque tiene un boicot diplomático en contra de estos Juegos Olímpicos, igual que otros países, o sea, no van a mandar representantes, aunque sí jugadores, pero esto es en protesta por la violación a los derechos humanos. Así es que va a ser un evento seguramente político, van a hablar Xi Jinping y va a hablar Vladimir Putin y va el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que nada más para finalizar, decir que ayer se lanza un comentario y dice que hoy, le gustaría que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a América Latina, habla en términos comerciales, pero bueno, es una cosa que llama la atención. Está bien, está lejos. Gracias, como siempre, querida Adriana, gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Excelente día y a taparse del frío. Central FM Equilibrio